Bienvenidos, bienvenidos todos a este directo número 89 Directo número 89 Desde mi salón, en Talavera de la Reina, por fin Hola, hola, buenas tardes a todos Gracias por el cariño, en este 9 de noviembre del 2021 Directo número 89 ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en el salón de la Easy Cobos Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Cobos, desde Castilleja de la Cuesta, mi queridísima y bella hermana que te quiero, que te echo de menos Eres mi vida, Lani Buiza Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este directo número 89 9 de noviembre del 2021 Buenas tardes, muchísimas gracias Lani Buiza Aquí estoy, creo, en mi casita Con un nieto maravilloso, con una felicidad completa Y muy contenta de estar de nuevo en mi salón Agustín Cordero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Celeste Paile, muy buenas tardes Saracobos, te quiero, te quiero y te quiero Hola Buenas tardes, venga, vamos al lío Agüita con hielo para todos, salud Bueno, me he peinado hoy que parezco Dora la Exploradora, madre de mi vida, qué valor tengo Vámonos Ahí estamos, buenas tardes Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que estáis conectando con este directo Compartir, compartir, compartir el vídeo para que nos vea toda la gente Muy buenas tardes desde mi salón en Talavera de la Reina Y recuerdo, mi abrazo, mi saludo cariñoso, mi agradecimiento para todos los amigos y amigas de Albacete Cuando volveré muy pronto Ay, mis susis, ahí están mis amigas del bar indiano Con esos cafés tan ricos que me he tomado allí cada mañana Os quiero, os echo de menos Hola Jennifer Polo, mi hija Hola Mario, recupérate Y ese nieto bonito, que se llama Nicolás La que tanto quiero, ay, qué bonito Muy buenas tardes, Carmen Pinedo, compañera Para cuando de nuevo aquí en mi salón Marisol Espinoza, buenas tardes Desde El Lagar, El Lagar, Torralba de Oropesa Hay que ir por allí, eh Qué menús, qué menús, qué menús Esta tarde, queridos amigos y amigas No estoy solita No, 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 no Ahora después me lo voy a contar todo, ¿vale? Qué alegría, qué alegría, qué alboroto Estáis de nuevo en mi salón Ay, en el Teleto 89 Y vuelvo a repetir Preparaditos Para el Teleto número 100 Que nos vamos a liar parda Que vamos a quemar taladera Que vamos a hacer lo que se tercie Muy buenas tardes, bienvenidos Con un poquito de salsita Hemos entrado, ¿eh? ¿Qué tal, cómo vais? Hola, 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 hola Felicidades Tengo muchos cumpleaños hoy que... Uy, cuánta gente ha cumplido Años, madre mía Visitas que me he encontrado en taladera Nada más llegar Gente a la que quiero muchísimo La que aprecio Qué bien se está en España entera Cuando hay gente maravillosa Por todos los sitios Bueno, pues eso Muy buenas tardes a todos Y quiero empezar diciendo una realidad Es una canción que quiero dedicarme A ver si hay perdonar A esta mujer que está por ahí Que se llama Sara Cobos A la que tanto quiero Que tanto me ha ayudado Que tanto ha estado conmigo Porque somos un equipo, hermana Somos independientes Y somos un equipo Por eso te dedico esta canción A mí, a ti y para todos Muy buenas tardes Bienvenidos Muy buenas tardes Muy bien No me dices así Es que me molesta No me dices así Soy el PISC un poco más mayor y un poco más allá mis ojos no brillan como cuando la niña y es más alta mi frente y mi pelo más claro y mi voz como siempre solo sabe cantar prefiero ser así a ser lo que eres tú un cuerpo que no tiene corazón un alma con el frío de cristal un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella prefiero ser así a ser lo que eres tú prefiero ser un loco soñador amante de la vida y libertad prefiero ser de fuego y de pasillo a ser feliz prefiero me tienes así que me podés dejar donde murriste yo soy la misma de dos mujeres a la piel unos años de más unos años de más años de menos cuando tengo ilusión de él como cuando la niña y me doy por el pelo cuando encuentro un cariño y me olvido del tiempo cuando empiezo a cantar prefiero ser así a ser lo que eres tú un cuerpo que no tiene corazón un alma con el frío de cristal un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella prefiero ser así a ser lo que eres tú prefiero ser un loco soñador amante de la vida y la libertad prefiero ser de fuego y de pasillo a ser despejo prefiero ser así a ser lo que eres tú prefiero ser un loco soñador amante de la vida y la libertad prefiero ser un fuego y de pasillo a ser despejo ale, que de aplausos en mi salón si es que no me ha faltado una de casa ha faltado cuatro días y se me ha llenado la casa de gente esto es una vergüenza os lo digo de verdad frente al espejo exactamente un poco más cansada así un poco más mayor más arrugas tal vez pero con la misma ilusión de cuando era una niña igual, igual con el mismo conocimiento como dice mi padre y aquí estoy un martes más para intentar que pasemos un rato agradable vamos a cantar y vamos a bailar y vamos a lo que se te refiere 89 directos y yo con un nieto más que se llama Nicolás que me tiene muy pero que muy contenta no menos que mis nietos Adrián y Demelsa los que quiero con locura y tenía tantísimas ganas de ver ay que bien se está cuando se está bien si acaso ven ustedes que en un momento me callo yo que no dejo de hablar un minuto es que me he dormido no pasa absolutamente nada dormida también hablo un poquito a México ¿no? te vas porque yo quiero que me vayas ahora que no quiera te detengo y te australes que mi cariño te hagas cuenta porque mi eres solo y yo soy tu dueña y yo quiero que te vayas para el mundo y quiero que conoces mucha gente yo quiero que no te aprecia y compro a su lado para que me compres hoy como siempre si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la bella puerta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde entonces yo daré la bella puerta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde si encuentras otro amor que te comprenda y si aún estás aquí y además que nadie en tu bestia la bella puerta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde en tu bestia la bella vuelta y me iré con el sol cuando vuelva la tarde que bonita que bonita me iré con el sol pero cuando vuelva la tarde que bonita bueno seguimos como antiguamente teniendo problemas aquí con con el señor este altavoz Luis Fer muchísimas gracias Aron muchísimas gracias pero super gracísimas gracias gracias super califralicísticas palidiosas gracias a María Palencia que gracias a ella tengo aquí el altavoz esta tarde porque cuando la gente me dice pero como es posible que hagas tantas cosas y que estés en tantos sitios realmente el mérito no es mío yo llego hasta donde llego lo que pasa es que me rodeo de gente extraordinaria que levanto un teléfono y me ayuda muchísimo si no sería imposible gracias pues María Palencia donde quiera que estés por haber tenido la gente leza de acercarme este altavoz que que me cede que me cede siempre Luis Fer Horaduz Horasol yo no sé lo que digo hoy en talidad de la reina Miguel Ángel Dorado desde Zurbarán buenas tardes María José Gómez Tomeo lesa mi dameleña guapa mi compañera Carmen Pinedo Carmen cuando vas a venir para acá hija Marisol tengo que ir a verte hay una persona que yo sé que le gusta mucho la rumba y todo eso y vamos a hacer alguna otra rumbita claro que sí claro que sí pero quiero primero antes que nada dedicar una canción una, dos, tres 25.500 a esta bailadora extraordinaria que viene el jueves conmigo a San Martín de Pusa ya sabéis el jueves a las ocho y media en el Salón Cultural estaremos en San Martín de Pusa mis bailadoras y yo y Ruth Jiménez es una de ellas que hoy cumple años Ruth te mando mi cariño un abrazo muy fuerte que te repetiré el jueves y que cumplas muchos más muchísimas gracias por tu compañía y por tu saber estar y felicidades felicidades también para Rayito mi Rayito mi Tere Maritere desde Cádiz ole viva Cádiz besitos besitos para Cádiz y muchísimas felicidades que anda un natal día que no sabe un año y va a estar a cantear y quien ha cumplido años también pues María Palencia parece que lo ha hecho toda esta semana esta mujer es impresionante así que María Palencia donde quiera que estés muchísimas felicidades muchísimas gracias mi queridísima amiga por todo 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 lo que haces por mí y bueno seguimos adelante Juan Pouza muy buenas tardes muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias oye yo tengo aquí una canción que que me gusta mucho y que la quiero cantar ¿sí? pues venga seguimos con esta tarde extraordinaria de número 89 si me veis que me falta un poquino de huelle es que es muy largo luego lo cuento otro día que es muy largo muy largo a mi cariño por eso hasta cumpleañana en hasta palmas de arriba vámonos en las noches hasta luna y gran día de amante hasta vilicia de ar sin rumbo para el reino entre sufrido una luz y una luz y una luz y una luz que cantaría al reino y una luz María en las líneas y el reino y el reino de la luz por acá que con los días se cumple la noche de lo verde y calor y entre calma y pantano la fue encaradando le trazando el corazón y la playa de la isla se perdieron las dos donde rampa en la zona casó su foca y se me quedó ¿dónde? ¿dónde vas? ahí María 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 Dijo en que un fuerte criado De un mar y algo La fundó su marcar Y una nocia en los cuantos Encontrando Al largo que no se acuerda Y en las ambas al río Y de aquel sufrimiento La fiel valente Nuestra canta y obrita Ahí Marido de mis hijos Que vea de amor Se ha acercado Se ha acercado Con la cadena No voy a quedar Niña Marga Porque canta Lo tristeza Tus ojos Por un amor Detactivo Por eso canta Y por eso crema Por un amor Por el amor Por que falta su Jordan Por el amor Por el amor Y porque colores Y que uno Por el amor Vamo por casa, tú es por la soledad Pues ahora hay que empezar de nuevo Eleuterio Sánchez, muy buenas tardes desde Segovia Con todo mi cariño Tinina Gómez, muy buenas tardes Preciosa, una gran amiga de mi mamá Dilar Rubio Prieto Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra compañía Nani, cómo está saliendo la conexión Decirme cosas, porque ya sabéis que yo no lo veo Bueno, no lo pregunto y ya está Porque luego es que me cojo unos cabreos de la leche, ¿verdad? Gemma Muñoz, muy buenas tardes, bienvenida Merche Blasque, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bueno, bueno Oye, hay un poquito de De rumba aquí Y tengo que deciros que antes de irme a Albacete Yo empecé a hacer algo que no había hecho Nunca, porque no había tenido tiempo Es verdad, a veces no tiene nada tiempo Ni... A ver, si lo empleas No es que no lo tengas, que lo empleo en otras cosas Paqui Díaz, voy a llamarte Cualquier día, vuelvo enseguida Para Albacete, un abrazo a estas amigas De Albacete que son extraordinarias Qué manchejas, Dios mío, Paquita Espadas Un abrazo muy fuerte, muy fuerte Que no había hecho yo nunca esto de caminar Entonces empecé a caminar Me fui una mañana con Begoña y con Maribel Y las tías me metieron una tupa Me metieron una tupa de kilómetros De tres pares de narices Y yo dije, uuuh, yo no vuelvo No, porque claro, no habían dado nada Y de pronto me metieron 82 kilómetros Ida y vuelta Y yo llegué a mi casa a las 10 de la noche No podía más Cuidado que sentí que se lo creé todo, eh Y dije, no, esto es muy bien Entonces de pronto apareció María Palencia Que ya nos conocíamos Porque ella es artista, es compañera Ella es la... no lo sé nunca decir Pero bueno, la que sale con el Aurelio Castilla Nuestro gran mago Eh... La Pater Tierte Esta, que se dice, ¿no? Y que por cierto estará en el jueves también conmigo En San Martín de Pusa Tenéis que ir a verlos Menudo espectaculazo Y dijo María Yo voy a las 8 y media y ando lo que se tierte Y digo, empieza por lo corto Y resumiendo Empezamos con 5 kilómetros 6, 7, 9, 10, 12 Café con churros 5, 7, otro café con churros 7, 6 al bar 8, 9, café con tostada Bueno, es variado, variado, ¿no? Que sí que andamos Pero que bueno Lo dejé cuando me va a Salva Cete Pero he querido en este primer directo En el que estoy aquí Reencontrarme con ellas Porque tengo mucho que celebrar hoy Vamos a celebrar un montón de historias Y yo he querido que tanto Begoña como Maribel Como mi queridísima María Palencia Estén aquí hoy conmigo en mi salón Y vamos a ver unas rumbitas Porque ellas me han enseñado otra forma de vida Que es la de salir a caminar Despejarte, ver paisajes Cosas que ya sabéis Que al revés de mis directos por el campo También os recomiendo a todas y a todos Hay que ir a caminar Porque es muy bueno Porque es muy sano Porque luego ya Cuando vas a caminar Después comete estos talas Cuando ya has caminado Ya las has quemado Y están aquí conmigo esta tarde Entonces yo sé que hay unas rumbitas Que le gustan mucho A Begoña le gusta mucho la rumba A Begoña mucho La María lo baila todo Y la Maribel lo bailará Entonces tenemos la conjunción completa Para que ahora vamos a Hacer un poquito de fiesta aquí ¿Por qué hoy hay fiesta? ¿Por qué he vuelto a mi casa? Estoy como el E.T. ¡Mi casa! ¡Teléfono! Milagro Bautista desde Palma de Mallorca Un abrazo grande, grande, grande Y os doy las gracias también A todas y a todos Por todas las felicitaciones Que no habéis dejado de darme Muchísimas gracias Gracias por mi cumpleaños Por mi nieto Porque sí, porque no Porque también Muchas gracias Yo sé que cuando las cosas no vengan tan bien También estáis ahí Porque me lo habéis demostrado Así que Belinda Díaz De Ceburgo Os te mando un abrazo muy fuerte Y Lourdes Irmina Sigue en Cuba Pero muy pronto Muy pronto Muy pronto Va a venir a España Para que yo le dé Un abrazo muy fuerte Y ahora Como dice mi paisana Belinda A que hemos venido aquí Vámonos Ahí está No, que ya lo hemos hecho Que no, que ya lo hemos hecho Es que con estas gafas Tampoco veo muy bien Son cocina María Isabel Alcaide ¿Cómo va el tema ojitos? Venga, compartiendo este vídeo Cuidado todo el mundo Y dice así Vámonos con alegría A ver las pandas por ahí también ¿Eh? Todo el mundo en su casa Vámonos Zaza, zaza, zaza ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vémonos con alegría Vémonos con alegría Como la vida no recorra Para cargarse la fiesta Cajaba y cargaba por la madrugada Que tiene de la mirada Maruá Que vida se confiaba Maruá Más agrega un ceguera Con esa cara Amarilla y con ojera Qué pena me da Había dicho muchas veces Maruá No hay más Que calor por amor Cómo no pongas de rojo En tu corazón Van a ser fuertes Maruá 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos con alegría! ¡Olé! ¡Su novio que la tengo! Quien es brillante Por cierto Quien me ha andado Sin fin Pero por amor De que muerto Los hombres Le cantan Por el albergue A vos me fueron Por los cartones Parúá Con cruza de luna Parúá Y con la fuente Que pedo Que te deslegan Y lo llevas En el pelo Los ricos de alcalde Y que es mucho Paso Parúá Y a los ricos Pasos Parúá Corazón Corazón Antes de mi hijo Maru-Alimón 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 ¡Gracias! Venga a saludar porque no quiere saludar ni nada, no? Es que está distinto Es que no lo ha dicho Marilu, que niña Ah, que está constipada. Yo no... No te lo quites, no. El marido de mí con un buzo, o sea, enterizo. La vasca linda, la papa esa que lleva... Bueno, que no nos va a pegar más y no nos vaya a preocupar. Bueno, aquí estaban mis queridas andaridas de este año, Begoña y Maribel, también Maribel, que, bueno, y las muchachas no han querido bailar, y no les vamos a poner una pistola en el pecho, o a lo mejor sí, va a depender de conocer. ¿Habéis tocado palmas? Paco Leiva, buenas tardes, ¿cómo está? Venga ahí, esos ojitos, ahí todo el mundo viendo este directo número 89 desde el salón de Isicobo. Dejé las cortinas lavadas, no sé si se notará o no, madre mía. Estas cortinas son de cuando Fran encontró en Madrid. Es una frase que me ha aprendido en Albacete, y que me hace mucha gracia. Mercedes Álvarez de Francia, ¿cómo está el bus? Un abrazo muy grande. Yetén, yetén, y los aves. Muchísimas gracias. José María Duzano, desde Astután. Buenas tardes, compañeros. Doña Pili Aceituno, desde Aropesa. Qué tía más grande la Pili, qué tía más grande. Lorento Fernández, nos vemos más pronto que tarde en Don Benito. No, de España ya era la abuela, ahora soy de Europa. Julia Cobo. Qué bonita que eres. Mi hermana Julia, desde Palma de Mallorca, la que quiero... Os quiero con locura, me tenéis loca. Todos me tenéis loquito. Aquí estoy, me he quitado el mandil, y aquí me tiene. Maricarme Gil, bueno, un abrazo muy, muy fuerte, y muy buenas tardes. Bueno, deciros también que hoy es la patrona de Madrid, la Almudena, y lo están celebrando los madrileños. Y yo desde aquí quiero felicitar a mi queridísima secretaria Almudena, a mi Almudena de las ventas con Peña Aguilera. En fin, a todas las Almudenas del mundo mundial, muchísimas felicidades. Y una canción que le debo, porque se lo he prometido, para Guadalupe Eras, que me la he encontrado hoy en la guardería de Mary Poppins, la mejor del mundo, por cierto, a la que vamos. A Eduard Cogera, su nieto Gonzalo, que es preciosísimo, precioso, precioso. Hacía años que no había ido a Guadalupe. Una mujer tan guapa, tan vital, como siempre. Y me ha dado muchísima alegría. Guadalupe, lo prometido es deuda. Y aquí tienes esta canción que te dedico con todo mi cariño. Marisol Valle, un abrazo muy fuerte. Sí señora, pero cuánto tiempo. Oye, ¿cómo estáis todos? Contarme cosas, decirme desde dónde. En fin, cositas. Un poquito a México también. Venga, vámonos. Vamos a intentarlo todo. María Isabel Alcaide, ¿cómo está mi Juan? Dale un abrazo. Dice, que varias noches, jamás salí, va a ir a Guadalupe. Dice, que no dormía, jamás salí, va a ir a Guadalupe. ¡Vamos a ir a Guadalupe. Por algo del mismo cielo, desprevecí a morir su llanto. Todo el amor que yo no era, ya está en su muerte, la fue llamando. Ay, 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 lloramos Ay, 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 lloramos Ay, 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 cantada Te paso mortal, morirá 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 tu orgullo las piedras del mar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 allí donde estaba siempre en nuestro restaurante un detalle extraordinario por parte del alcalde que quiero que mi padre vea que mi padre lo vea, quiero que mi padre esté vivo porque esto de poner nombres de calles de tal, de hacer póstumas cuando la gente se ha muerto pues hombre, está muy bien, pero mejor que la gente lo vea estoy súper agradecidísima a Fernando Pizarro que ha tenido la gentileza de concedernos a mi familia y a mí el deseo de que Ángel Cobos Prieto el moreno, mi padre va a ver un callejón, el suyo con su nombre en Plasencia, cuando hablamos del suyo de esa propiedad quiero que entendáis que hablamos de una propiedad nuestra con el corazón, evidentemente aquí no es nada de nadie entonces en fechas muy próximas bajaremos a Plasencia mis hermanos y yo y junto a mi papá pues veremos esa placa que le han puesto y mira me emociono solo de decirlo porque papá te lo mereces otra gran persona un hombre luchador, trabajador un gran padre que nos quiere con locura que se emociona cada vez que nos dice que nos quiere y nos lo dice muchísimas veces y que ahora ha sido bisabuelo así que felicidades también muy buenas noticias vienen para ti este año papá porque realmente es que te lo mereces te quiero muchísimo al igual que todos mis hermanos y nos vemos en Plasencia muy pronto, muy pronto para que cumplas ese sueño que tanta ilusión te da el Callejón del Moreno ya es una realidad felicidades papá Ángel Jiménez desde Vitoria pero él es extremeño este muchacho es de deleitosa lo que pasa es que vive en Vitoria ¿lo he dicho bien? sí, dice no, ahora ni soy yo ni nada Ruth qué ganas tiene Ruth Jiménez de que llegue el jueves y yo, y yo no me acuerdo de nada pero lo intentaremos felicidades cariño mío muchísimas felicidades José Antonio Barrio muchísimas gracias muy buenas tardes vámonos se me acaba el tiempo a ver mis bailarinas una suerte bailando en los espejos del río vámonos y un tono está mirando vosotros ahí nos vienes entre las hadas escondidas vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está vacía mi calma y me sobra soledad Y me sobra soledad porque me falta la llama que tu cariño me da Porque me falta la llama que tu cariño me da Los chicos van a pedir pero tú no estás, tú no estás aquí Dime cuando volverás que tendrá ganas de ti ¡Vuelve a la tercera! ¡Olé, olé, olé! ¡Vuelve a la tercera! ¡Vuelve a la tercera! ¡Ahí está! ¡Vamos para la cuarta! ¡Olé esas palmas ahí! ¡Qué me esperes iglesia! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Un abrazo! ¡Buenas tardes! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Qué larga y olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Pero tú no estás, tú no estás aquí! ¡Dime cuando volverás que tendrá ganas de ti! ¡Ay, ya está! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Muchísimas gracias! Bueno, saludar un poco, dar las buenas tardes, decir algo. ¡Ahí está! ¡Muy bien, muy bien bailado! ¡Sí, señor! Mis amigas, Maribel, María Palencia y Begoña, que están aquí echando una tardecita conmigo. Y ahora tenemos que marcharnos. Salvador Cano, te quiero, te quiero y te quiero un montón. Lo sabes, ¿no? Lo sabes que te quiero. ¿Cuántas veces hemos cantado el Paso Doble de Miradel? Madre mía de mi vida y de mi corazón. Muchísimas veces. Pues ahora hemos tenido aquí una cosita hoy. Voy a hacer una petición porque me han dicho que cante esta canción y bueno, ya sabéis que yo las que me sé y todo lo demás, pues claro que las canto. Pero antes, y sin ánimo de lucro y sin nada, solamente por la amistad que me une a esta gran persona, quiero felicitar a Paco Castañares, como amigo personal, como amigo de la infancia, como amigo de toda la vida, por ese proyecto maravilloso que es Amigos de Monfragüe, en el cual estoy, por supuestísimo que sí, defendiendo una parte de mi tierra, los extremeños ahí luchando por todo lo que queremos. La palabra luchar, sabéis que no me gusta, pero dar guerra, sí. Tengo que extrañar este felicito. Estoy contigo a muerte en ese proyecto de salvar Monfragüe. Amigos de Monfragüe, desde aquí mi abrazo más cariñoso. Muchísimas felicidades por el éxito del acto que se hizo el fin de semana pasado y no pude acudir. Todavía no sé cómo se hace para estar en dos sitios a la vez, y no estar loca, pero lo intentaré. Queridos, la canción de los años 60 y nos vamos. Porque, claro, tenemos que brindar por la vida, por el amor, para Ángel el Moreno. ¡Ole, Nieves Pérez! ¡Ole, mi padre! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad que muchísimas gracias. Vamos a hacer la canción de los años 60. Es una canción que ya hemos cantado, pero como yo quiero tener hoy un trío, un trío musical, que estáis todos ya pensando en lo mismo. Vamos a ver una canción que hemos hecho ya para los años 60, que repetimos, pero que además va a ser maravilloso, porque es que tiene que ser... ¿Os acordáis de la canción que ganó Eurovisión en el año 1968? Que también tiene rima, además. O sea, que imagínate, pues la vamos a cantar hoy. Pero es que además tenemos aquí al trío La La La. Sí, pero tiene aquí al trío La La La. Sí, ¿os acordáis que salió la Maxiel, que soy yo? Bueno, los dientes, los dientes, me faltan unos pocos. Una gran artista, es de broma, es de broma. Ahora ya no se puede decir nada porque la gente se toma todo al pie de la letra. Vamos a hacer de años 60 y todos cantando aquí conmigo y con mi trío La 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 La, el La La, ¿de acuerdo? Venga, vámonos, chicas. A ver esas chicas. ¿Dónde están el trío La La La? ¡Venga, todo el mundo ahí! Vamos a mí! ¡Aje! ¡Venga, todo el mundo! ¡Venga, mantén! La vida es como una canción Deja la canción como la paz Y también en el nación ¡Jipe! ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Lala amigos! ¡Arriba! ¡Los brazos! La 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 la... Yo canto a mi madre Que a Dios vida mi ser Le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que se ríe el amor andando por la vida aprendí esta canción ¡Viva! 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 ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡La, la y más! ¡La, la, 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 la! Nos hemos pasado de tiempo Muchísimas gracias Begoña, gracias María y no quiero despedirme de este directo número 89 de Setaladera de la Reina Dios mío, cómo he añorado estas calles cómo he echado de menos estas personas, esta gente y cómo estoy echando de menos a mi familia y a mi gente y a las calles de Albacete Dios mío, el corazón siempre partido pero que sea siempre por cosas buenas por cosas bonitas y por cosas agradables que nos pasen en la vida La lloranza es muy bonita cuando es de cariño No quiero despedirme de este directo de hoy sin hacer un brindis yo que ya sabéis que el abrir el champán es lo mío de toda la vida La primera botella de champán que abrí la abrí aquí el año pasado el día de Nochebuena y no he vuelto y hoy sí que merecía la pena traer un poquito de sidra porque creo que es un año que Lucha Blasquet, muchísimas gracias ¿Cuánto me gustaría? A mí también, a mí también te garantizo que a mí también Bueno y quiero hacer un brindis hoy primero por todos vosotros que estáis ahí cada martes que ya no sé cómo demostraros y deciros lo que os quiero lo que os respeto y lo que os admiro y después por este nuevo nieto que ha llegado a mi familia que me imagino que como siempre pensando en los problemas que traen los hijos y en todo por las abuelas nos alegramos muchísimo de que hayas bebés en las familias y este Nicolás nos va a traer el pan debajo del brazo no porque el tío es tan dragón que se lo comió este niño se lo comió el pan cuando nació Jennifer Polo te quiero gracias una vez más por ese maravilloso niño que junto con Mario nos habéis regalado a esta familia y que estamos todos entusiasmados con él muchas gracias hija muy pronto estoy ahí contigo de nuevo y gracias a Demelsa que me estaba esperando con los brazos abiertos y que son dos hijas otra vez lo vas a decir otra vez y sí sí extraordinarias y maravillosas Demelsa Jennifer mis hermanos mi papá Begoña María y Maribel en el nombre vuestro que ya lo haremos en el directo número 100 vamos a brindar por Nicolás vamos a brindar por la salud vamos a brindar por el cariño por los directos por la alegría y por la música pero sobre todo permitidme por favor que brinde por Nicolás mi precioso nieto por su papá, su mamá y por todos 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 los familiares y amigos y por todas las mamás y papás que hayan tenido un bebé en estos tiempos y por todas las abuelas y todos los abuelos vamos a brindar brindáis con nosotros hemos comprado ¿qué abuelo que hemos comprado? sí pero lo vas a abrir tú ¿no? ponte ahí ponte ahí queridos amigos Juan Antonio Pons pero bueno ¡Hola! que nos vamos a ver muy pronto un abrazo muy muy grande Emilia buenas tardes un abrazo ya sabéis ya sabéis que ahora después de mi directo saludo uno por uno a todos los mensajes ¡ay! que me mandáis me da mucho susto no lo puedo remediar me da mucho susto y aquí va este brindis por la salud primero por la salud no hay no hay no hay no y después por ese nieto maravilloso que nos ha regalado la vida Jennifer ¿tienes la copita en la mano? venga y por todos vosotros por lo directo por el salón de la Isi Cobo por ese aquí que nos veamos por favor ostras yo esto no sé venga por el cariño por Nicolás por Nicolás besito por todos por todos por todos por todos salud por la salud salud salados os espero aquí el martes que viene gracias 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 y vamos a despedirnos con una canción que te habéis si no se me ha olvidado ay yo estoy borracha ya borracha y yo churururú madre mía mi hermana si por eso no tomo yo el alcohol porque ¿crabes y chocis? uy madre mía vamos a acabar con una canción muy bonita porque no sé cantar imposible entonces bueno por Nicolás os quiero nos esperamos con esta sal de rociera que me ha pedido mía Jesús y haremos lo que podamos gracias por el cariño gracias 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 por el cariño muchísimas gracias hasta el martes que viene y espero que sigamos al menos celebrando la vida que es lo que tenemos que celebrar cada día muchísimas gracias a todos hasta el martes que viene desde mi salón gracias Dios te salve María todo el pueblo creador y regí que amor fría como tú soy otra licor chante conmigo olé 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 al costeón yo quiero volver a regresarle a la vida encontré con un olé, 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 olé. Algo sin un triunfo y de nuevo en fe, a pesar de haber hecho en fe, con un Dios de Salve María. Un rosal hermosura, a dos pies, Madre mía, te venimos a rezar. Un rosal hermosura, a dos pies, Madre mía, te venimos a rezar. Conmigo, papá arriba, papá arriba. Olé, 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 olé. Ay, mozivo, yo quiero volver a rezarme a mi Gracias por el cariño, hasta el martes, gracias. Gracias por el cariño, muchísimas gracias.